Y pues estamos Morcando la imprensión Y viene el fabor Caos, el principio del fabor Puebla baila cumbia Lula goza cumbia La risca es tu cumbia Vamos a bailar Puebla baila cumbia De acá baila cumbia Dali es tu cumbia Vamos a gozar Ola no baila cumbia Ola no es tu canción El sabor de los mimos Suena mamalón Ola no baila cumbia Ola no es tu sabor Y yo la presenta Ola no baila cumbia Suena mamalón Y el saludo es Para todos los familiares De Toluca Tlaxcala Ciudad de México Y por supuesto La unión americana Que suenen los cueros Música ¡Suscríbete al canal! Carmen goza cumbia, libres es tu cumbia, vamos a gozar Hola no baila cumbia, hola no es tu canción, sabor de los nemos, suena mamalón Hola no baila cumbia, hola no es tu sabor, y yo la presenta, suena mamalón Hola no baila cumbia, hola no es tu sabor, y yo la presenta, suena mamalón Hola no baila cumbia, hola no es tu sabor, y yo la presenta, suena mamalón Hola no baila cumbia, hola no es tu canción, sabor de los nemos, suena mamalón Hola no baila cumbia, hola no es tu sabor, y yo la presenta, suena mamalón Hola no baila cumbia, 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 hola no baila cumbia ¡Suscríbete!